Muchísimas gracias a los internautas que nos acompañan a esta hora. Aquí estamos desde el emblemático Parque Latinoamericano, donde hace algunos minutos fue abanderada la delegación de los Salazanes de Granma, que estará interviniendo desde el 8 y hasta el 15 de este mes de julio, en la Semana de Béisbol de Harlem, en Holanda. Conmigo, en esta transmisión, dos Salazanes. Ciro Silvino Licea, una gloria del béisbol cubano, quien tiene bajo sus hombros la responsabilidad del picheo del equipo granmense. Una de las principales armas para conquistar la cuarta corona, Ciro. ¿Cómo lo lograron? Creo que, bueno, buenas tardes, Junel. Creo que fue todo el compañerismo de los muchachos. Creo que fue la unión de los muchachos. Creo que en ese se logró el campeonato. ¿Cómo piensan manejar el picheo ahora para un torneo tan corto como el de Rotterdam, donde van a estar enfrentando selecciones como Holanda, Estados Unidos, Italia, Curacao? Y, por supuesto, también a la selección de Japón. Bueno, todavía no nos hemos reunido con el director para probar quiénes son los abridores. Queremos utilizar cuatro abridores. Tenemos 11 lanzadores. Queremos probar cuatro abridores para el staff de picheo, que los juegos son a 7 innings. Creo que en cada partido podemos utilizar de tres a cuatro lanzadores. Y darle tiempo de descanso a los demás para el otro partido. Creo que esa debe ser la tónica del torneo. Muchísimas gracias, Ciro Silvino Licea. Una de las bujías inspiradoras dentro de los alazanes de Granma lo es Guillermo Avilés. Un hombre que durante prácticamente todo el campeonato estuvo lesionado y se sobrepuso a los dolores para mantenerse en el terreno y aportarle al equipo. ¿Cómo está la salud de cara al torneo de Harlen, Avilés? Bueno, sí, ante todo un saludo y un helado a todas las personas que siguen el béisbol dentro y fuera del país. Nada, terminé el play-off, como se dice, bien arriba. Gracias a Dios las lesiones se han ido alejando y me siento en perfectas condiciones de tener un buen torneo ahora en Holanda. ¿Qué criterio te merece tener que enfrentar los alazanes de Granma a equipos como estos que ya mencionábamos? Japón, Estados Unidos, Holanda, que son de lo más fuerte que va a estar en Harlen. Bueno, sí, para nadie es un secreto que el torneo va a tener buen nivel. Nosotros enfocados en hacer un buen trabajo y ponerle el mismo deseo que le pusimos ahora, o sea, a la final de la Serie Nacional. Los muchachos están muy motivados, todavía con la alegría de ese campeonato y eso es lo que vamos a tratar de hacer allí, la alegría y mucha disposición en hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. Así nos despedimos desde el Parque Latinoamericano. Mañana miércoles, la delegación granmense viaja en horas de la noche a los Países Bajos.